Hola amigos del Apostadero, les habla Roberto Santi, bueno, soy el organizador de la 21 Feria Internacional de Casa, Pesca, Tiro Deportivo, Cuchillería, Coleccionismo y Outdoors, para algunos, bueno, conocida como la Feria de Armas, nuevamente este año vamos a estar en la Rural, la cita este año va a ser del 11 al 20 de agosto, es una cita obligada para todos los amantes del Outdoors. Acá están todas las actividades al aire libre presentes en la Feria, desde taxidermia, tiro deportivo, caza, náutica, kayak, actividades en 4x4, paracaidismo, buceo, bueno, todas las actividades realmente que hacen a la vida al aire libre, es como la cita obligada para todos aquellos amantes. La cita va a ser de sábado y domingo y feriado de 12 a 21 horas y de lunes a viernes de 14 a 21 horas. Quiero practicar tiro con arco y bueno, hay un polígono. Quiero hacer una práctica de simulador de tiro, hay un simulador de tiro del tiro federal. Quiero, nunca tiré o quiero practicar tiro con aire comprimido CO2, hay varias líneas de polígono. Realmente busco uniformes de época, busco vehículos militares, busco municiones, coleccionismo, cuchillería, artesanos, cuero. Bueno, es una feria muy completa y ni que hablar de todo lo que hace a la pesca. La cita entonces, como les decía, es del 11 al 20 de agosto en el predio de La Rural y quien quiera ampliar información con actividades en el área de demo o conferencias y demás, ingresen en la página nuestra y ahí van a tener toda la información actualizada. Los esperamos, no se la pierdan.